No hay espacio para ninguna placa más. Todas las paredes del mausoleo de Sarita Colonia están llenas de agradecimientos por los milagros concedidos. Yo he llegado ayer y estoy ahora acá. Y mañana ya me voy. Siempre ella me ha curado y me ha dado todo. Estoy vivo por ella. He tenido cáncer al estómago. Elba Ferreira vive en Arequipa y viene a Lima solo para visitar la tumba de Sarita Colonia. Los milagros que se le atribuyen son infinitos. Este es de una placa de un español. Bueno, acá no ha puesto España, ¿no? Dice que no podía tener familia. Hubo un tratamiento largo, se hizo la señora, nada. Le dieron una estampita de Sarita, le pidió, le pidió y salió embarazada. Su hija se llama Sarita. Su fama de alma milagrosa alcanzó a personas de toda condición y nivel social, especialmente aquellos privados de su libertad. Tanto así, que el penal del Callao lleva el nombre de Sarita Colonia. Y me hicieron, usted te registró el tema por el tercer jugado de la presión del Callao. ¿Me pediste a qué? Yo le dije, Sarita, sácame de aquí y yo te levanto tu... Capilla, le digo, eh. Murió cuando tenía 26 años. Ahora, dos de sus sobrinos se encargan del cuidado y mantenimiento de su mausoleo. Principalmente a ella le gustaba mucho que uno esté unido. Siempre la familia debe estar unida. Este 1 de marzo se celebran 100 años del nacimiento de esta mujer, que aún no llega a los altares de la santidad, y ya sus devotos comienzan a visitar su tumba. ¿Qué favor le ha concedido para que se... Varios favores, sí, le nombraría. Me cura mis males que me dan. En el cementerio vaquíjano del Callao esperan recibir a miles de creyentes que rendirán homenaje al alma de Sarita, que intercedió por ellos para recibir una gracia divina.